¡Hola Marito! Solo he salido, solo de mi casa, solo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde De mi casa, soy igual que el Eirumbi, de mi casa, soy igual que el Eirumbi Abajo de la instinción, de mi casa, abajo de la instinción, de mi casa ¡Baila Javiercito Romero! ¡Hola Marito! 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 ¡Hola Marito!